Sección 201. Política hacia un gobierno de transición y un gobierno electo democráticamente en Cuba. La política de los Estados Unidos con respecto a Cuba se basa en varios principios fundamentales que buscan apoyar la libre determinación del pueblo de Cuba. Estos principios son los siguientes. Apoyar la libre determinación del pueblo de Cuba. Estados Unidos reconoce que el pueblo cubano tiene el derecho soberano de determinar su propio destino, sin interferencias externas. Exhortar al pueblo cubano a que se proporcione un gobierno que refleje su libre determinación. Estados Unidos anima al pueblo cubano a formar un gobierno que sea representativo de su voluntad y que refleje sus aspiraciones y necesidades. Estar prestos a proporcionar al pueblo cubano asistencia humanitaria, asistencia para el desarrollo y otros tipos de asistencia económica. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a brindar ayuda al pueblo cubano, especialmente durante el proceso de transición hacia la democracia y la economía de mercado. Proporcionar formas adecuadas de asistencia a un gobierno de transición en Cuba, Estados Unidos se compromete a brindar asistencia a un gobierno de transición en Cuba, que esté encargado de facilitar el proceso hacia un gobierno democráticamente electo. Facilitar la transición pacífica a la democracia representativa y a una economía de mercado en Cuba. La asistencia proporcionada por Estados Unidos tiene como objetivo apoyar la transición hacia la democracia y la economía de mercado en Cuba, fomentando un ambiente propicio para el desarrollo y la estabilidad. Sección 202. Asistencia al pueblo cubano. Esta sección de la ley Helms-Burton autoriza al presidente de Estados Unidos a elaborar un plan para prestar asistencia económica a Cuba en dos escenarios. Cuando se encuentre en el poder un gobierno cubano de transición o un gobierno cubano electo democráticamente. El plan de asistencia elaborado por el presidente incluirá diferentes tipos de asistencia, como alimentos, medicinas, suministros, equipo médico y asistencia para necesidades energéticas urgentes que satisfagan las necesidades básicas del pueblo cubano. La asistencia también puede incluir programas de ayuda para el desarrollo, programas del cuerpo de paz, financiamiento, garantías y otras formas de asistencia que contribuyan al fortalecimiento de la economía cubana. El presidente deberá trabajar en conjunto con otras organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales, para coordinar y ejecutar la asistencia de manera efectiva y eficiente. En cuanto a la distribución de la asistencia, ésta se realizará a través de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Estados Unidos, así como de organizaciones voluntarias y privadas radicadas dentro o fuera del país. Esfuerzos internacionales y comunicación con el pueblo cubano. El presidente de Estados Unidos tomará las medidas necesarias para obtener el consentimiento de otros países, instituciones financieras internacionales y organizaciones multilaterales para brindar una asistencia comparable a la que presten los Estados Unidos a un gobierno de transición y a un gobierno electo democráticamente en Cuba. Además, se establecerán consultas y se trabajará en coordinación con estos países, instituciones y organizaciones para garantizar la efectividad de los programas de asistencia. El presidente también deberá comunicar al pueblo cubano el plan de asistencia elaborado para que esté informado sobre las acciones que se están tomando y pueda ser partícipe del proceso de transición hacia la democracia. Informe sobre relaciones comerciales y de inversión. Después de que se establezca un gobierno electo democráticamente en Cuba, el presidente presentará un informe detallado al Congreso sobre los actos, políticas y prácticas que obstaculicen o distorsionen el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Cuba, así como la inversión extranjera directa en la isla. Este informe también incluirá los objetivos de la política estadounidense de relaciones comerciales con un gobierno electo democráticamente en Cuba, con el fin de promover el libre comercio y la reciprocidad en el trato comercial. Además, se analizarán las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos, incluyendo las propuestas legislativas que sean relevantes. Sección 203. Coordinación del programa de asistencia, ejecución e informes al Congreso. Programación. La sección 203 de la Ley Helms-Burton establece la coordinación del programa de asistencia y la ejecución del mismo, así como la presentación de informes al Congreso. Esta sección destaca la importancia de designar un funcionario de coordinación que sea responsable de aplicar la estrategia de distribución de la asistencia y garantizar su distribución expedita y eficiente. También se enfatiza la necesidad de coordinación entre los diferentes organismos estadounidenses que proporcionan asistencia, así como una supervisión adecuada de sus actividades. Consejo Estados Unidos-Cuba. Cuando se determina que un gobierno cubano elegido democráticamente está en el poder, la Ley Helms-Burton autoriza la designación de un Consejo Estados Unidos-Cuba. Este Consejo tiene como objetivo coordinar las actividades del gobierno de los Estados Unidos y del sector privado para responder a los cambios en Cuba y promover el desarrollo basado en el mercado en la isla. Además, el Consejo facilita los encuentros entre los representantes de los sectores privados de Estados Unidos y Cuba para fomentar el comercio bilateral. Ejecución del plan. Informes al Congreso. La Ley Helms-Burton establece que cuando se determine que hay un gobierno de transición en Cuba, se iniciará la entrega y distribución de la asistencia a este gobierno de acuerdo con un plan establecido. Además, el presidente debe presentar informes al Congreso que describan la estrategia de prestación de asistencia, las modalidades de dicha asistencia y el grado en que se haya distribuido de acuerdo con el plan. También se requiere la presentación de informes anuales al Congreso sobre la asistencia brindada, incluyendo una descripción detallada de cada modalidad de asistencia, el monto asignado y la asistencia proporcionada durante el ejercicio fiscal en curso. Reprogramación. La Ley Helms-Burton establece que no se pueden introducir cambios en la asistencia prevista en el plan sin previa notificación al Congreso. El presidente debe dar aviso con al menos 15 días de anticipación, de acuerdo con los procedimientos aplicables a las notificaciones de reprogramación. Sección Dwayneau. Sección 204. Levantamiento del embarco económico de Cuba. Establece que cuando se determine la existencia de un gobierno de transición en Cuba, el presidente está autorizado a tomar medidas para suspender el embargo económico y el derecho de acción con respecto a demandas presentadas contra el gobierno cubano. Estas medidas deben contribuir a sentar bases estables para un gobierno electo democráticamente en Cuba. Suspensión de determinadas disposiciones jurídicas. Para llevar a cabo la suspensión del embargo económico, el presidente puede suspender la aplicación de varias disposiciones legales, como el inciso A de la sección 620 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 y las prohibiciones relativas a transacciones descritas en la parte 515 del Título 31 del Código de Reglamentos Federales. Medidas presidenciales adicionales. Cuando se determine la existencia de un gobierno cubano elegido democráticamente, el presidente tomará medidas adicionales para levantar el embargo económico de Cuba, incluidas las restricciones establecidas en la parte 515 del Título 31 del Código de Reglamentos Federales. Modificaciones de armonización. La ley Helms-Burton establece que se realizarán modificaciones de armonización cuando el presidente presente una determinación de que hay un gobierno cubano elegido democráticamente en el poder. Estas modificaciones implican la revocación de ciertas disposiciones legales y la enmienda de otras para reflejar el cambio en la situación política de Cuba. Requisitos y factores para determinar la existencia de un gobierno de transición. La sección 205 de la ley Helms-Burton establece los requisitos y factores para determinar la existencia de un gobierno de transición en Cuba. Estos requisitos incluyen la legalización de todas las actividades políticas, la liberación de presos políticos, la disolución de ciertos departamentos y comités gubernamentales y el compromiso de organizar elecciones libres y justas. Sección 206. Requisitos para determinar la existencia de un gobierno elegido democráticamente. Para considerar que un gobierno en Cuba ha sido elegido democráticamente, deben cumplirse una serie de requisitos. Estos requisitos están contenidos en el inciso A de la sección 205 y son los siguientes. 1. Elecciones libres e imparciales. Para que un gobierno sea considerado democrático, las elecciones deben celebrarse de manera libre e imparcial. Esto implica que las elecciones deben estar supervisadas por observadores internacionalmente reconocidos y que los partidos de oposición tengan suficiente tiempo para organizarse y realizar sus campañas electorales. Además, todos los candidatos deben tener pleno acceso a los medios de comunicación. 2. Respeto por las libertades civiles y los derechos humanos. Un gobierno democrático en Cuba debe mostrar respeto por las libertades civiles y los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Esto significa garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos cubanos. 3. Avance hacia un sistema económico orientado al mercado. Otro requisito para considerar que un gobierno en Cuba es democrático es que esté avanzando hacia un sistema económico orientado al mercado. Esto implica reconocer el derecho de los ciudadanos a poseer y disfrutar de propiedades y promover la libre empresa y la competencia. 4. Introducción de cambios constitucionales. Un gobierno democrático en Cuba debe estar comprometido con la introducción de cambios constitucionales que garanticen la celebración regular de elecciones libres y justas, así como el pleno disfrute de las libertades civiles y los derechos humanos fundamentales por parte de los ciudadanos cubanos. 5. Establecimiento de un poder judicial independiente. Un gobierno democrático en Cuba debe registrar progresos palpables en el establecimiento de un poder judicial independiente. Esto implica garantizar la separación de poderes y asegurar la imparcialidad y la independencia del sistema judicial en la administración de justicia. 6. Devolución de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses. Finalmente, un gobierno democrático en Cuba debe registrar progresos palpables en la devolución o indemnización de las propiedades confiscadas por el gobierno cubano a ciudadanos estadounidenses. Esto implica reconocer el derecho de los propietarios a recuperar sus propiedades o recibir una compensación justa de acuerdo con las normas y la práctica del derecho internacional. Sección 207. Liquidación de reclamaciones pendientes de estadounidenses. La ley Helm-Burton también aborda el tema de la liquidación de reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba por parte del gobierno cubano. Para facilitar este proceso, la ley establece que el secretario de Estado debe presentar un informe a los comités pertinentes del Congreso en un plazo máximo de 180 días a partir de la fecha de aprobación de la ley. A. Informe al Congreso. El informe debe contener una evaluación de la controversia relativa a las propiedades en Cuba, incluyendo el número y el monto de las reclamaciones presentadas por nacionales de los Estados Unidos. Además, el informe debe evaluar la importancia de la liquidación de estas reclamaciones para la revitalización de la economía cubana, así como examinar y evaluar la asistencia técnica y otro tipo de apoyo que los Estados Unidos podrían brindar para resolver los litigios relacionados con las propiedades. Sentir del Congreso es el sentir del Congreso que la liquidación satisfactoria de las reclamaciones de propiedades por parte de un gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos es indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países.